¿Te has planteado o te has imaginado siquiera lo que sería poder dejar de trabajar antes de que llegue tu jubilación y vivir perfectamente sin tener que pensar en el dinero? Sí, vivir sin tener que trabajar. Eso se conoce como libertad financiera. Antes de pasar en este vídeo a enseñarte lo que es y en qué consiste y sobre todo las claves para poder conseguirla, déjame decirte que existe muchísimo humo en internet sobre este tema. Y a diferencia de lo que vas a poder leer en muchísimos sitios, no es necesario muchísimo dinero ni ser millonario para poder alcanzar la libertad financiera. Y en este vídeo quiero explicarte cómo. Una vez jubilado no se considera que seas libre financieramente, ya que no dependes de ti mismo, dependes del Estado para recibir ese ingreso. Y la libertad financiera consiste justo en eso, ser libre totalmente y depender única y exclusivamente de ti mismo, de cuenta propia. A pesar de ser alcanzable y que suena muy bien, déjame decirte que esto no es para todo el mundo, ya que vas a necesitar ser muy paciente, metódico y disciplinado. Y lo que va a permitir alcanzarla van a ser los ingresos pasivos. Y es que como dice el gran empresario, escritor e inversor Robert Kiyosaki, el momento en el que hagas los ingresos pasivos parte de tu vida, todo cambiará. Es que los ingresos pasivos son aquellos ingresos que tú vas a recibir sin tener que hacer absolutamente nada. No vas a tener que hacer absolutamente nada para recibirlos, pero sí para crearlos. Ya que para crear una fuente de ingresos pasiva, vas a necesitar tiempo y vas a necesitar dinero. Es decir, necesitas invertir. Debes invertir en construir, por ejemplo, un negocio. Un negocio que al principio probablemente te quite muchísimo tiempo y te quite dinero. Pero con el objetivo de que el día de mañana genere unos beneficios y unos ingresos que no requieran de tu presencia. Otro modo de inversión puede ser a través de activos, por ejemplo, adquiriendo un inmueble o invirtiendo en acciones en bolsa. En el primer caso, al adquirir un inmueble, la mejor forma de generar un ingreso pasivo es ponerlo a alquilar. Al que ponerlo a alquilar estamos generando todos los meses un ingreso de forma pasiva. Y en el segundo caso, simplemente vas a tener que invertir tu dinero en acciones en bolsa y esperar que esas tengan una rentabilidad positiva y ahora multiplicar tu dinero creando así también ingresos pasivos. Y esos ingresos que provienen de las inversiones se llaman flujo de fondos. Y a través de ese flujo de fondos podemos adquirir nuestra libertad financiera. Pero es muy importante y como vamos a ver ahora que no toquemos ese capital, que dejemos que esas inversiones vayan haciendo su trabajo. Es decir, que el dinero trabaje por ti. Antes de pasar a darte las claves para conseguir la libertad financiera, déjame decirte que aparte de convertirte en alguien paciente, en alguien metódico, en alguien disciplinado, deberás aprender un poquito de matemática. Es que se considera que tienes la libertad financiera a través de un simple cálculo. Deberás calcular cuánto gastas de forma mensual, multiplicarlo por 12 para saber cuánto gastas en un año y después multiplicarlo por 25. Vamos a suponer que cada mes tenemos unos gastos de unos 1.000 euros. Multiplicado por 12, 12.000 euros. Que multiplicado por 25 son 300.000 euros anuales. De esa forma te va a decir cuánto dinero necesitas al año para ser libre financieramente. Otro ejemplo, si alguien tiene unos gastos mensuales de 2.600 euros, lo que son de forma anual 31.200 euros, va a necesitar 780.000 euros de forma anual. Entonces aquí es donde vemos y podemos comprobar que se desmonta el mito de que necesitas muchísimo dinero o ser millonario o ser rico para conseguir la libertad financiera. Y eso no es así, ya que la libertad financiera se va a conseguir de forma distinta en cada persona. Si tú tienes menos gastos de forma anual, vas a necesitar menos ingresos anuales para conseguirlo. Vale, y ahora escuchas esto y te parece realmente inalcanzable. Y es aquí cuando puedes entender perfectamente que ahorrando nunca vas a ser libre financieramente. Ya que por mucho que ahorremos mes tras mes o de forma anual, vamos a ser incapaces de multiplicar por 25 nuestros gastos anuales. Entonces, y como te he explicado antes, la forma es invirtiendo. Ya que invirtiendo nos vamos a aprovechar del interés compuesto. El interés compuesto es la forma que tienen tus inversiones de multiplicarse a lo largo del tiempo. Es decir, el interés compuesto no solo va a multiplicar las aportaciones que tú hagas a dicho activo, sino que además va a reinvertir las ganancias que este activo tenga. Eso va a permitir que cuanto más tiempo mantengamos esas inversiones en el tiempo, más vamos a ver crecer nuestro dinero. Imaginar que hay dos personas que van a disponer de mil dólares todos los meses durante 30 años para hacer con ese dinero lo que ellos consideren. El primero, lo que deciden hacer es simplemente ahorrar esos mil dólares mensuales durante esos 30 años. Entonces, simplemente para hacer el cálculo vamos a una calculadora simple. Introducimos esos mil euros por 12 para obtener la cantidad anual, que son 12 mil euros, que multiplicados por 30 va a obtener 360 mil dólares. Y el segundo lo que voy a hacer con esos mil dólares mensuales va a ser invertirlos en activos. Entonces, lo que hay que hacer es ir a una calculadora de interés compuesto. Aquí vemos adición anual, que como hemos visto son mil por 12, 12 mil dólares durante estos 30 años. Y vamos a suponer que tiene una rentabilidad media durante estos 30 años de un 8%. Y vamos a ver aquí que lo que va a obtener es un millón 468 mil 150 con 42 dólares. Aquí podemos ver la diferencia entre la persona que decidió ahorrar esos mil dólares todos los meses con la que decidió invertirlos en activos pensados en el largo plazo. Y vemos que hay una diferencia de más de un millón de dólares. Y esta es la magia del interés compuesto, donde lo único que tienes que hacer es aportar y mantener tu dinero en el tiempo en tus activos de confianza. Y ahora sí, vamos a ver las tres claves para ser libres financieramente. Uno, el retorno de inversión. Dos, ajustar gastos. Y tres, aumentar ingresos. El retorno de inversión simplemente es la diferencia que se crea entre el dinero que nosotros hemos invertido y la rentabilidad que ese activo ha creado. Es decir, como hemos visto con el interés compuesto. Vamos a aprovechar el tiempo y el dinero para ver cómo se multiplican nuestras inversiones. Es importante aclarar que cuando hablamos de un porcentaje de rentabilidad hablamos de forma media. Entonces, ese activo puede ser que un año vaya muy bien y tenga una rentabilidad positiva muy grande, igual que otros años baje y tenga una rentabilidad negativa o inferior. Simplemente estamos hablando de una media anual. Y ahora estarás pensando, ya Chavi, ¿y por qué a un 8%? ¿Por qué no invierto en activos que me den un 20 o un 22% de forma anual y así multiplico muchísimo antes mi dinero? Como podrás ver tú mismo en internet, todo eso resulta siempre ser una estafa. Entonces, es por eso y por qué realmente nosotros lo que estamos haciendo es mirar para nuestro futuro. Es muy importante que inviertas tu dinero en activos que den rentabilidades más bajas, pero que a lo largo de la historia han demostrado ser mucho más seguros. Debes hacer una planificación y ajustar muy bien tus gastos, ya que esto parece muy sencillo, pero a la gente le cuesta muchísimo, ya que existe lo que se conoce como inflación del estado de vida. Y es que cuanto más dinero ganamos, más gastamos. Entonces, seguimos siempre en el mismo punto. No conseguimos ahorrar todo lo necesario para poder conseguir esa libertad financiera. Entonces, debemos ser conscientes de que este aspecto existe y intentar evitarlo. Planteatelo así. No gastes todo lo que creas y después inviertas lo que te sobra. Invierte todo lo que creas y después gasta lo que te sobra. El segundo punto es importante, pero en el que realmente debes centrarte y dedicarle todo tu tiempo, todo tu planificación y toda tu paciencia, es en aumentar tus ingresos. Pero antes, déjale un buen like a este vídeo y suscríbete al canal. Y es que como hemos dicho antes, alcanzar nuestra libertad financiera va a ser imposible solo ahorrando. Pues no te centres tanto solo en ahorrar tu dinero, sino en ese dinero, ahorrarlo, invertirlo y aumentar tus ingresos. Aparte de los ingresos que te genera tu propio trabajo, debes aprender a generar ingresos pasivos. Y aquí viene una parte de mentalidad muy importante y es que debes dejar de hacer lo que hacen los demás. Debes hacer algo distinto a todos. Ya que va a haber momentos muy buenos y va a haber momentos, por ejemplo, los que ha tocado pasar a través de la guerra en Ucrania, a través de la pandemia, pues momentos de recesión, donde la economía está mal y las inversiones se ven afectadas. Y es que debes mantenerte muy fuerte, controlar tu miedo, no vender tus activos y mantenerlos en el tiempo por muy mal que vayan las cosas, ya que siempre el mercado tiende a estabilizarse. Debo dejar claro que esto no es ninguna recomendación de inversión. Antes de realizar cualquier inversión debes informarte mucho. Espero que te haya gustado el vídeo y sobre todo que te haya ayudado. ¡Nos vemos!